Tus ojos a mi lavarme y tus oídos escucharán mi canto, voy a mezclar. Los mares con mi llanto, adiós mi amor, adiós para ti. No volverán tus ojos a mi lavarme, ni tus oídos escucharán mi canto, voy a mezclar. Los mares con mi llanto, adiós mi amor, adiós para siempre, adiós.